para que el maldito para que el maldito si, vete a la parte 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 a tu casa 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 la persona ¡Tenemos la primera! Eso... Eso... Perfecto. Voy a tener la paciencia. Perfecto. Venga. Venga. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Jajaja. No hay cáncer. Venga así. Venga. Venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. Venga. Eso... No hay cáncer. No hay cáncer. No hay cáncer. Vamos a ir a la tercera. Ya. ¡Hora del duelo! ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde va? ¡Ah, ahí ya! La derecha. ¡Ah, que la cagué! ¡Oh, ahí ya! ¡Ah, ese ya! ¡Ahí, así! ¡Ahí va! Oba Uh, casi me abrazó No, 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 no ¿Cómo se da vuelta? Voy a darle antes Ah, ya, tiene un picho Eso Ahí está Costó para que se la vuelta Eso Sí, señor Sí, señor Sí, señor Buenísimo Ok Ok Completado Buenísimo Completado Buenísimo 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 Buenísimo